Te ve toda espantada a ti, a ti te ve toda espantada. ¡Ah! Te ve toda espantada. ¡Gracias! 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 ¡Agarra los más flacos! Si no a mí me agarraría. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! No le quiere pegar la pierna ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Son thumbtags, ¿no? Oh, son glass. See the deal. ¡Gracias! No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!